¡Hola! ¿Qué tal mis máquinas? ¿Cómo estáis? ¡Cómoos para la vida! Hoy os traigo un juego que es el Rollercoaster T-Con 3. Es un juego que acaban de sacar en Nintendo Switch hace unos días. Es un juego que es una remasterización. Ahora lo veremos, a ver qué opinión nos merece, cómo se ha extrapolado nuestra querida Nintendo Switch. Ya sabéis, ha sido a petición en la comunidad recordar que hago encuestas en YouTube, normalmente de juegos que voy a sacar en diferentes plataformas, y siempre os pregunto vuestra opinión porque vuestra opinión es soberana. Soy el Mourinho Switch Gaming y eso es lo más importante para mí. Ya sabéis que yo siempre intento agradaros en medida de mis posibilidades y de mis gustos, que son los vuestros. Vamos a empezar con Rollercoaster T-Con 3, completa edición, megafotas, barbudo. ¿Qué tal mis máquinas? ¿Cómo estáis? Vamos a ver la introducción, si el juego ha merecido la pena, y vamos a sacar un análisis, entre comillas, que yo creo que merecer la pena. Vamos a verlo, a ver qué tal está a nivel gráfico, operacional, control de mando... Ya sabéis, funcionalidades, me lo habéis pedido hace poco en varios comentarios, yo siempre intento agradaros en medida de las posibilidades, ahora estáis viendo la intro, y espero que os guste. Veis que está la expansión de mojados, y la expansión de wheel de volar por los aires, en unas cacho de estas, ¿cómo se llaman? Unas montañas rusas increíbles, tiemblos de carga relativamente cortos, no son muy grandes, y ahora vamos a desgranar mínimamente el juego, para ver si os merece la pena, comparadlo o no. No está muy caro, bueno, hay 15 pavillos, no están 15, esto me lo compré yo, no está mal. Lo compré digital, en la página web de Nintendo eShop. Bueno, vamos a empezar, opciones. El juego en opciones está muy claro, mostrar tutoriales, por si queréis, no está mal, os recomiendo porque os van diciendo las opciones, que no colgáis este juego, porque este juego es una remasterización, este juego tiene cerca de 20 años, lo que pasa es que se ha hecho una remasterización, vemos qué tipo de remasterización, o extrapolación, o como la queramos llamar aquí, me dirán que no es una remasterización. Bueno, hombre, gráficamente podría haber sido mejor, pero bueno, vamos a entrar en ese detalle un poquito más adelante. La moneda la pone es Fahrenheit, yo personalmente no entiendo por qué se pone en Fahrenheit, ¿quién mire en Fahrenheit? Celsius, pero bueno. Distancia de velocidad imperial, métrico, no sé por qué, son medidas un poco... Yo creo que he aventado en Inglaterra, pero bueno, tampoco pasa nada. Rejilla de terreno, sensibilidad, os pondré el indicador de altura de los caminos, quitarlo porque en cuanto hagáis un camino alto os va a poner la distancia en metros que tiene, un montón de distancia según va subiendo y queda bastante feo en el mapa, en mi opinión. Es una recomendación que os hago. En herramientas tenéis varias cosas que pueden ser interesantes. Diseñador de gente, podéis diseñar gente de diferentes maneras, ya lo veremos en otro momento, pero bueno, más que nada para orientaros el principio a lo que tiene el juego. Diseñador de montañas rusas, que os va a salir este mapa, y también de edificios. Ahora sale separado por dos zonas. Este es el mapa, lo podemos ver desde una vista más panorámica o más alta. Si os fijáis, girándolo y moviéndolo con los sticks, aquí podemos construir las montañas rusas que queramos, las creamos ilimitadamente de precio, y las guardamos y las archivamos. Es interesante, porque tanto eso como edificios podemos hacerlo aquí, y la verdad es que queda bastante bien de cara a crearlos. Aquí, bueno, como os he dicho, diseñador de edificios, los creáis, los guardáis y los extrapoláis a vuestra partida. Bien, jugar. ¿Qué formas hay de jugar? Está el modo cajón de arena, como en el anterior, bueno, el rollercoaster que sacaron el primero, que es el Aventures. Es un juego que personalmente opino que está mejor gráficamente que este. Ahora os enseñaré mi opinión, porque si queréis ir a otros vídeos que tengo del rollercoaster Aventures, que es el primero que sacaron en esta consola, en mi opinión es un juego que está bastante digno para esto. Aquí es cierto que si os fijáis, veis por ejemplo los gráficos de las caras, es cierto que está claro que el rollercoaster T-Con 3 tenía estos gráficos en su día. Yo no digo que no, pero si le hubieran dado una lavadilla de cara, que perfectamente la Nintendo Switch lo hubiera podido haber dado, de cara a verlo más cerca hubiera sido más vistoso. Pero bueno, vamos a entrar un momento al modo carrera, si os fijáis tenéis el rollercoaster T-Con 3, empapados, lo bueno que tiene, que por lo menos tiene sus dos expansiones empapados, y Will. Vamos a entrar al básico, ya os enseñaré, podéis ver el otro. Véis que hay un sinfín, un montón de opciones, ese juego, eso sí, es increíblemente amplio, podéis ver Noche de Miedo, Taquilla. Por ejemplo, vamos a empezar uno para enseñaros uno, y ahora os enseñaré un ataque que he creado yo en el arenero, que puede ser muy interesante. Vamos a entrar, vamos a ir viéndolo, y a ver qué os parece. Yo personalmente el juego está bien, no está mal, os lo recomiendo. Si son 15 o 20 pavillos, no está mal. Pero bueno, tiene sus carencias, que es lo único que le voy a achacar un poquito. Pero no está mal. Hombre, empecé esto mejor, las cosas como son, porque lo he visto. No tengo para hacer la comparativa, pero no está mal. A esta distancia vosotros lo veis y os parece, oye, está guapo, está digno. Pero si lo acercáis, y lo que yo quería deciros, pues lo que tiene, que podéis seleccionar a las personas, lo que están haciendo. Hombre, gráficamente no es una pasada, ¿sabes? Cuando llevas jugando un rato, como que te da un poco más igual. Pero por ejemplo, te pones el Rollcoaster Aventures, que es la anterior edición, que como os he dicho, tengo vídeos que podéis ver, si queréis, os pondré en la descripción, que es un juego también de este estilo. Bueno, pues hombre, gráficamente es mejor. Pero no está mal, yo creo que lo que pretenden es... Eso sí, no se puede acercar uno tanto. Lo que pretenden hacer es un poco ser fiel a como era el Rollcoaster T con 3 en ese momento. Ojo, el juego se puede jugar bastante bien. Vamos a acercarnos, tiene unos controles un poquito... Pueden ser un poquito complejos al principio. Con este, como fijáis, izquierda y derecha, o arriba o ahí abajo. Y con este, el otro, orientáis la rotación. Gatillo, ah, perdón, los de aquí, los de arriba, los gatillos pequeñitos, os acercáis. A ver, a ver... Ah, no, perdón. No, no, le he dado bien antes. Gatillos, es que estaba arriba del todo. Gatillo, arriba y abajo. ¿Veis? Y podéis ir orientándolo. Hombre, cuando le pillas el tranquillo a los controles, la verdad es que es más cómodo. No os lo voy a negar. Eso sí, una cosa que tiene este, que no tenía el otro Rollcoaster T con que os estoy hablando tanto atrás, el T con el Aventures, que no es de esta saga, pero va un poco orientadillo a ella. Es que tiene muchísimas más opciones. Este juego tiene un sinfín de opciones, sinfín de decoración, sinfín de atracciones. Mola el rey de las colas, como está orientado. La verdad es que lo echaba de menos en el otro. Mola cómo puedes ir apelotrando a la gente. Te puedes acercar, ver las atracciones. Está bastante bien. La verdad es que en ese sentido gana bastante. Mola, porque ves a la gente aquí, él se lo pasa a acceder. Es un juego que en ese sentido creo que vistosamente no está mal. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo está fusilando en el mundo de PC porque, claro, lo ven aquí y dicen que se ve mal. Yo personalmente opino que, como os he dicho, podría ser mejor, pero bueno, no está mal. Luego las atracciones, aquí las montañas rusas, molas. Podéis crear las montañas rusas. Un sinfín de montañas rusas. Ahora os lo voy a enseñar porque os voy a... Os quería enseñar lo que es mi zona de arenero que he creado en el que podréis crearlo con dinero ilimitado. En este tendréis que cumplir misiones. Si os fijáis arriba a la izquierda tenéis el tiempo. Que pulsando el pulsador, ¿veis cómo va? Va cambiando la velocidad del tiempo. Los visitantes, la aprobación del parque, el dinero que tenéis, la fecha en la que estáis. Y la temperatura que hace que en función de la época del año. Que es una cosa que tenemos que tener bastante en cuenta. De qué tipo de parque orientamos, adorientamos. Pero bueno, podéis montaros en las atracciones. Podéis ver un montón de cosas. O sea, que está bastante chulo. Y que personalmente creo que merece mucha la pena. Bueno, voy a enseñar lo que es la que yo he creado. He creado una partida. Bueno, ahora os enseño ya mi partida. Os enseño lo que son las ruletas. Cómo se usa el juego. Y cómo creo que... Ah, no, perdón. Ahí, no, no. Salimos. Vale, salimos al arenero. Vamos a entrar en una partida que tengo cargada yo. Que quiero enseñaros cómo he ido yo construyendo un parque así. Random, rápido. Y os enseño cómo... Digamos un poquito la gestión rápida de cómo vais a hacer el parque. De manera rápida. Cómo montar un par de cosillas. Y que veamos las funciones. Vamos a cargar. Ahí vamos a darle carga. Y el juego... Bueno, personalmente el cajón de arena es más entretenido inicialmente. Por el hecho de que tienes dinero limitado. Puedes hacer lo que te dé la gana. Todas las atracciones están desbloqueadas. Y un montón de cosas. Pero bueno, hombre. Como que te mola a lo mejor un poco más el modo aventura. Por el reto de que esté todo capado. Tengas que ir investigando. Sacando atracciones nuevas. Y no te lo den todo de golpe. Porque si no a lo mejor como que no tiene mucha gracia. Bueno, pues este es mi parque de atracciones. ¿Veis del fondo ahí? Se ven unas montañas. En otro avión las montañas. Aparentemente no se oye nada. Lo único... Detallitos que tiene. Fijaos. Te acercas. No ves a nadie por el suelo. No oyes un ruido. Un pitido y se acabó. Ni una triste música. No sé. Te acercas. Y de repente empiezas a ver a todo el mundo. En distancia de eso sí, de dibujado. Podría haber sido mejor. Que podía haberse la gente pequeñita. No sé. De alguna manera. Pero es que si tú te apartas. Mira, toda esta gente desapareció. No sé. En ese sentido. Podrían haberse lo currado un poquito más. Que es un juego de una carga... Una carga básica nefasta. Bien. La construcción de las atracciones son muy sencillas. Bien. Tenéis vosotros. Bueno. Yo lo que me he dedicado. Si os fijáis. Me dedico a hacer caminos. Pues no sé. De una manera rápida y lineal. Aquí he puesto una cacho de noria. Que la verdad es que mola bastante de noche. Está bastante chula. Podéis verla aquí. Luego tengo aquí atracciones. Tengo esta pequeña montaña rusa. Que es como de agua. Luego unas sillas sí que suben y bajan. El típico... Este es el que mola. De las ferias. Que te pegan un cague que te caga. Vamos a girar aquí. Lo vamos a acercar. Aquí. Aquí. Aquí mola. Te montas ahí. Se pega vueltas. Lo que pasa es que aquí sale con unos grifos de agua. Que te ponen un poco raro. Si os fijáis. La cara de la gente. Bueno. Un poquito mejorable. Un poquito gráficos de los años 90. Pero bueno. Intentance. Yo supongo que me diría el diseñador de este juego. Que es que esto es el Roller Coaster T-Con 3. Y no una remasterización. Hombre. Si le hubieran dado una remasterización. Simplemente de redondearle la cara. Que yo no pido que el juego sea la reparocha. Pero bueno. Hubiera estado bien. ¿Qué tenéis que hacer en un parque? Vamos al lío rápidamente. Vamos a girar. Giramos, 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 giramos. Es que es un poquito caótico a veces los controles. Tiene que tener eso aquel. Vale. Tú apareces con esta puerta en el modo renero. Vacío. Diáfano. ¿Qué he hecho yo? Pues pongo atracciones, por ejemplo. ¿Cómo poner atracciones? Bien. Pulsáis aquí el gatillo. ¿Veis que se pone la ruleta de la izquierda? Con este. Pulsáis. Y ponéis dar las diferentes opciones. Sin quitarlo. ¿Veis? ¿Qué tenéis? Borrar objetos. Cavar. Podéis regular el terreno. Mover el terreno. Caminos. Decoración. Tiendas y puestos. Atracciones. Que ahora entraremos de muchos tipos. Administración del parque. En la que os recomiendo que estéis pendientes. Porque a mí me costó. Aquí no existe un edificio de mantenimiento. Aquí tienes que contratar empleados. A diferencia del otro Roll Coaster Tico. Que sacaron primero en Nintendo Suite. En este no hay un edificio. Aquí hay edificios de baños. De tiendas. De muchas cosas. Pero te das cuenta que no hay uno de mantenimiento. Puedes poner cubos de basura y tal. Y aquí es donde contratas el personal. Si te sales. Así. Pulsando el mismo botón. Das para atrás. Y sales. Lo que haces. Bueno. Pulsas aquí. Con esto todo controlas. El del izquierdo. Y luego el del derecho. Que luego hay un derecho que ahora veremos. Nos metemos aquí. Metemos sin visitantes. Perdón. Visitantes no. En donde está. Aquí. Plantilla. Y os fijáis que tenemos un conserje 1 y conserje 2. Esto ya los he contratado yo. Os vais moviendo en los de arriba con el stick. Contratáis muchos mecánicos. Tengo demasiados. Es que me lío un poco porque estaba aprendiendo. Guardia de seguridad. Tengo dos animadores por ahí vestidos de elefante. Vendedores que ocupan cada uno en cada tienda. Inspector del parque. Bueno. Puedes tener más. Pero. Y. ¿Qué era eso? Contratado cuidador de animales. Es que puedes tener una zona de zoo y demás. No lo tengo. O sea. No voy a cuidar ningún animal. No tiene mucho sentido. Por cierto. Vaya cacho de montaña rusa. Está lo guapa que está. Mira que guapa. Las vueltas que dan. Está. Hay preconcebidas. Otras las podéis construir vosotros. Como queráis. O sea libre albedrío. Mira que cacho de escalera. Tienes que pegar de una paliza para seguir. Pero es que está aquí. Y la puerta está elevada. A tope arriba. Y no vamos. No hay que. No se puede poner de otra manera. Bueno. Lo que os decía. El primer control ya lo habéis visto. ¿No? Este. ¿Qué es? Salimos de finanzas. Podéis ir un safari. ¿Ves? Como os he dicho. Para cuidadores de animales. Atracciones. Puestos. Lo que hemos visto aquí. ¿No? Vamos a ir. Atracciones. Pulsamos. Y sale. Atracciones. ¿Qué atracciones hay? Montañas rusas. Las que hemos construido. O las construís vosotros. Que hay un tutorial para construirlas. Infantiles. ¿Veis? Salen todas estas. Si suelto y me muevo con la cruceta. Puedo poner la que queráis. Y de lo que se trata básicamente es. Con todas. Todas las atracciones. Es. Construir. Por ejemplo. Odisea. Construir el camino de entrada y de salida. Como tienen todas. A ver. Vamos a construir Odisea. A ver. Aquí. Aquí. Esta ahí. Gira un poquito. Para poder ponerla. A ver. A ver. Esta se va a poder poner o no. Sí. ¿No? Vale. Aquí está. La ponemos. Y lo que hay es. ¿Qué ponerla? Colocar. ¡Pum! Colocamos. Automáticamente. Excepto en alguna montaña rusas. O otras que tienes que construir tú. Donde está la entrada y la salida. Está preconcebida en la montaña rusa. Te dice. Coloca la salida y la entrada. Colocas la salida. Y la entrada. Bueno. Al revés. La entrada y la salida. Bien. Luego. Para que esto empiece a funcionar. Estáis viendo. Yo ya la he colocado. Que es el barco piquenco. Este pequeñito. Joder. Para niños. Como mola. Como mola el barco pirata. Ese. Me encanta ese. No sé cómo se llamará en vuestros países. Si se llama igual. Pero mola mogollón. Bien. Y como salimos de aquí. Y vamos a poner un camino. Un camino de. Por ejemplo. Este. Genérico. Hay de muchos colores. Podríamos cambiarlo. El camino. Este. Vamos a ponerlo. Y lo ponemos aquí. No se puede poner del tirón. Pipipipipipipi. Tienes que ir una por una. Y es una jodienda. Pero bueno. Es así. A mí me fastidia bastante. Veis. Hemos puesto la entrada. Y ahora vamos a poner la salida. Vamos así. Ahí. Luego se puede subir niveles. Bajarlo. Podemos hacer un puente. Para arriba. Para abajo. No hay formas de subirlo. O sea. No solo tiene que ser lineal. Pero se puede ver de varias maneras aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y esto ya se ha puesto. Y ahora lo que hacemos es. Bien. Vamos a entrar a la ruleta. Salimos de aquí. Porque si no lo puedes. A la ruleta de aquí. Vamos aquí. Y. Pum. Damos. Y se abre la ruleta. Cuando vamos a elegir atracciones. Personas. Mecánicos. Seleccionar cualquier cosa del parque. Sale esa ruleta de la derecha. En la que pulsamos. El de arriba. Veis que se selecciona el centro. Y vamos a trabajar sobre la atracción. ¿Yo qué quiero hacer? Pum. ¿Qué es el bandera verde? Roja cerrada. Amarilla. En revisión. Y verde. Abierta. Automáticamente queda abierta. Por cierto. Tengo la casa llena de mierda. Veis que está un poco llena de mierda. Porque los conserjes que tengo no dan abasto en limpiarlo. Y la gente es más guarra que la virgen. Hay que estar pendiente. Poner baños públicos. Muchas cosas para que coman. Porque mucha gente va vomitando. Daros cuenta que se baja. Mira cómo se ha bajado de la atracción. Este nos va a potar. Pero vamos. Tiene toda la pinta. Se está hecho una mierda. ¿A qué pota? Uy. Y la pota cerca. Algunos que van corriendo. Que se quieren volver a subir. La verdad es que está bien recreado. Está muy bien. Está gracioso. Mira cómo mola este de los niños. Bueno. La atracción ya se ha encendido. Y es así. Pues bueno. Tiene mucho gran misterio. Ya vendrá la gente. Y empezará a llenarla de cosillas. A ver qué más cosillas os puedo contar de este juego. Luego las dos expansiones. Ya las veremos. Ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo. Darle like. Suscribir. Darle a la campanita. Para recibir todas las notificaciones. Y juntos podremos seguir viéndolo. Vosotros comentadme en los comentarios. Si queréis ver la ampliación de empapados. La de Will. Que es volar por los aires con un montón de norias. Y que creo que están bastante bien. ¿Qué más cosillas os puedo enseñar? Bueno. Si lo queréis hacer tú manualmente. También podéis hacerlo. Aquí. Configuración. Podéis configurizar la atracción. Podéis meterle colores. Puertas. Cambiar todo lo que queráis. Dentro de la atracción. Que ya se ha construido. Son detalles que creo que están bien. Las finanzas. Lo que os da dinero. Podéis subir el precio. No quitarlo. Ponerlo. Muy interesante. Que creo que está bastante bien. Y así más a grandes rasgos. El juego. Tiene más cosillas. Pero bueno. Las iremos viendo. Un poquito más. Un poquito más detalladas. Si os apetece. Aquí os dejo con la visión. Esta de la noria. Y recordar. Bueno. Arriba. Perdón. Antes de nada. Recordar ahí arriba. El control de tiempo. Como os he dicho antes. Visitantes. La gente que ha venido a visitarnos. Fijáis la mano del dedito. Para arriba y para abajo. Pues la gente que le gusta. Que no le gusta. El dinero que tengo. Mensajes. Que tenéis que estar pendiente. Porque os van diciendo. De que se habría dado algo. De que algo no les gusta. La fecha. Y la temperatura. Como os he dicho en la anterior explicación. Temperatura ambiental. Dependiendo la época del año. Ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado el juego. En mi opinión. Sé lo que estáis pensando. ¿Qué me aconsejas? ¿Me lo compro o no me lo compro? Si te gusta el Railcoaster T con 3. Como me gustó a mí. Desde el 1. Que algún día os mostraré el número 1. Que lo tengo en PC. Que veréis. Que si os parece que este es gráficamente flojo. Tenéis que ver el número 1. Es más poligonal. Y más pequeñito. Más. Como los juegos que yo jugué en su día. Cuando empecé en esto del mundo. Los videojuegos. Juegos antiguos. Técnicamente antiguos. Como el Donkey Kong. Que lo jugué en el 86. O sea. Tela marinera. Si ya sabéis. Si os ha gustado este juego. Y os apetece que sigamos viendo cositas. Y viendo las ampliaciones. Y los detalles. Ya sabéis. Me lo decís. Mi opinión. ¿Cómo os he dicho de comprarlo? Comprarlo. Si sois fanáticos de esta saga. Lo comprendo. Que lo compréis. Porque es un juego que creo que está muy bien. En jugabilidad está muy bien. Gráficamente. Te acabas acostumbrando. Los gráficos un poquito más flojillos. Y en la versión móvil está entretenido. La verdad es que mi poder llevarme estos juegos de versión móvil. Me flipa un mogollón. Creo que Nintendo Switch está sacando muchos juegos. Muy interesantes. Y de terceros que van. Sobre todo antiguos. Que a mí me encantan. Y que me llenan el corazón. Ya sabéis. Por cierto. Otra cosa. Dentro de un mes. Si lo consigo. Que estoy a puntito. Yo creo que lo he de conseguir. Lo voy a sacar la Xbox One X. A partir de ahora. Todos los juegos de Xbox. Perdón. Series X. Todos los juegos de Xbox. Voy a sacarlos. Una Series X. Que voy a intentar adquirir. El 10 de noviembre. Ya sabéis. Ponedme en comentarios. Que juegos os gustaría que sacara de inicio. En medida de mis posibilidades. Yo intentaré hacerlo imposible. Pero todos los juegos que tenía. Que voy sacando guías. Como World Wars Chips. Como otros. Voy a empezar a aglutinarlo ahí. Voy a empezar a seguir sacándolo ahí. Me gustaría salvar Cyberpunk. Bueno. Vosotros pedirme juegos. Que me diera mucha ilusión. Que me lo dijerais. Y ya sabéis. Compraros este juego. Si sois fanáticos. Y si no. Pues. Prescindir de él. Y compraros el anterior. Que es el. El Aventures. El Railcoaster Ticcon Aventures. Que. Es un poquito más fácil. O gráficamente. Es mucho más chulo. Y más vistoso. Pero bueno. Gustos los colores. A mí me gustan los dos. Ya sabéis. Like. Campanita. Suscripción. Y hasta luego. Mis máquinas. Suscripción. 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 Suscripción.